Foto, UNSPLAS La noticia de un accidente aéreo en Durango el pasado martes conmocionó al país. Foto, UNSPLAS El vuelo AM2431 de la aerolínea Aeroméxico despegó de Durango con destino a la Ciudad de México y cayó en campo abierto alrededor de las 4 horas, esto debido a las fuertes lluvias que azotaban la ciudad. Aunque no hubo muertes que lamentar, 90 pasajeros y 4 tripulantes resultaron heridos y transportados a un hospital local de manera inmediata. De todos los afectos 4 de ellos se encuentran en estado crítico pero estable, de acuerdo a lo declarado por José R. Aispuro, gobernador del estado de Durango, Foto, UNSPLAS Entre los heridos de gravedad se encuentra a uno de los pilotos, mientras que el otro resultó ileso y salió del lugar del accidente caminando por sí solo. Esto nos hace cuestionar entonces cuál es el punto más seguro para viajar en avión, pues como se puede entender los pilotos estuvieron muy expuestos al impacto pero solo uno resultó. Y leso, de acuerdo a las estadísticas publicadas por Alison Duket, portavoz de la Administración Federal de Aviación, las probabilidades de que un avión se desplome es de uno en un millón. Incluso en 2016 el avión ocupó el primer lugar en el ranking de transportes más seguros en los Estados Unidos. Aún así, no existe un asiento que sea 100% seguro en caso de un accidente, así lo comenta Duket, quien también señala que las causas del accidente también son factores a considerar. Tomando todo esto en cuenta, Duket indica que los asientos ubicados cerca de la cola son los más seguros y las personas ahí sentadas tienen hasta un 40% más probabilidades de sobrevivir durante un accidente. Leer más quién es el piloto del avión accidentado en México. Por otro lado, los asientos menos seguros y que registran mayores índices de muerte son los ubicados cerca de la cabina, con un 44% de mortalidad registrada. Aunque cada accidente es diferente y estas cifras pueden variar, los asientos más cercanos a la cola y las alas del avión son los más seguros. Seguridad, asientos más seguros, vuelo, viaje, accidente, avión México.